Hay algunas veces en las que viajar en avión se convierte en una experiencia inolvidable. Por cualquier motivo. Ya sea por algo bueno o algo malo, pero que se convierte en algo que contar después sí o sí. Seguro que muchos de ustedes lo han vivido. Pero esta vez fue el turno de una pareja que le tocó viajar al lado de un pasajero un tanto peculiar. En serio, fue algo totalmente inesperado. Resulta que al lado de sus asientos se encontraba un perro. Podría decirse que no hay nada de malo en eso, pero lo curioso fue que esta mascota no paraba de tirarse gases durante el viaje. Así como lo oye. Por eso, ahora decidieron tomar una medida al respecto. La medida que tomó una pareja le tocó sentarse junto a perro que se tiraba gases en un vuelo. Son varias las personas a las que volar en un avión les puede resultar una completa molestia, sobre todo si de tramos largos se trata. Unos se aburren más rápido que otros. Por eso no resulta nada extraño que busquen la forma de hacer su viaje lo más cómodo y tranquilo posible. Lo ideal siempre. Y si bien algo así era lo que estaban buscando Gil y Warren Press, todo no fue como se esperaba. Según la pareja que viajaba de París a Singapur, la pequeña mascota que estaba a su lado resoplaba y se tiraba gases de una forma descontrolada. ¡Uy! Un viaje no tan tranquilo que digamos. Al parecer, el perro es una mascota de apoyo emocional y se encontraba debajo del asiento de una pasajera ubicada al lado de la pareja. Escuché este ruido, un fuerte resoplido. Pensé que era el teléfono de mi marido, pero miramos hacia abajo y nos dimos cuenta de que era el perro respirando. Dije, no voy a tener esto sentado a nuestro lado durante todo el viaje, declaró Gil Press a un medio neozelandés. Unas palabras duras hacia un pequeño animal. La pasajera no dudó ni por un segundo en mostrar su molestia por la situación así que le pidió a una de las azafatas que la cambiaran tanto a ella como a su esposo de lugar. Totalmente segura de su decisión. Pero la respuesta no fue la que ellos esperaban porque les dijeron que únicamente habían puestos disponibles en clase económica. Algo inaceptable para ellos porque estaban ubicados en Premium. Por eso tomaron la decisión de quedarse allí, con el perro al lado. Por eso, durante el vuelo de 13 horas la pareja no tuvo de otra más que aguantar el olor que emanaba el perro. Pero obviamente todo se volvió insoportable porque los olores eran cada vez más fuertes. Encima, la mascota empezó a ocupar el espacio de las piernas de la pareja. El motivo de esto fue que el dueño del perro no podía tener al animal en el pasillo porque si no, no podían pasar los carritos. Todo mal. Aunque eso no fue lo único porque la pareja también detalló que el animal salivaba mucho, badeando la parte inferior de la pierna descubierta del señor Press. Algo que claramente no disfrutó en absoluto. Por eso, la pareja no dudó en ningún momento en ir más allá y al ver que su solicitud dentro de la aeronave no tuvo éxito, fueron directamente con la de encargados de la aerolínea responsable y les exigieron un reembolso. Y claro, la empresa aérea no podía quedarse callada. Su portavoz se encargó de salir al frente para aclarar todo. Ese fue el momento en el que aprovechó para pedirles disculpas a la pareja debido al mal rato que les tocó pasar y prometiendo que no volvería a suceder. Pero, ¿cómo podrían asegurar que los animales de compañía no viajen en un estado gaseoso?